¡Hola gente! Esta es una reseña de Action Comics número 1, la primera aparición de Superman, cómic que salió en junio de 1938. El cómic empieza contando la historia de Superman, un planeta, no se dice cuál, que estaba muriendo, un científico mandó a su hijo a la Tierra. Y rápidamente, cuando fue a un orfanato, la gente que estaba ahí vio que un bebé levantaba un mueble que ni un adulto debería poder levantar de esa manera. ¿Y qué pasó? ¿Dicieron todos mantenerlo en secreto? O sea, ¿todo lo que estaban ahí lo mantuvieron en secreto? Un infante con superfuerza y nunca nadie se enteró. Porque de verdad, no sé cómo es que el tipo viviendo ahí en un orfanato lograron mantener tanta privacidad como para que nadie supiese que había un bebé con superfuerza. Pero bueno, luego de eso Superman crece, milagrosamente nadie descubrió quién es, y cuentan lo que puede hacer. Puede saltar un edificio de un solo impulso, puede levantar pesos que ningún humano puede levantar, y lo hace delante de mucha gente. Así que, en serio, no sé cómo es que este tipo no es famoso. Imagínense una persona que levante algo imposible de levantar con una sola mano. Sería una celebridad. A ver, las dos personas en la historia que levantaron media tonelada están vivas a día de hoy, y ambas son celebridades. Salieron en televisión, películas... Imagínense que un tipo levanta un peso realmente imposible hasta para ellos, y lo hace con una mano por arriba de su cabeza. En serio, no hay forma en que este tipo no sería conocido. Y también, obviamente, puede correr más rápido que una locomotora. Me gusta mucho este Superman. Sus poderes no son tan grandes, pero me gusta el hecho de que básicamente todo viene de sus músculos. De hecho, es la explicación que dan. Superman, cuando creció, obviamente decidió convertirse en el héroe que todos conocemos. Y lo explican que esto viene debido a que su fisiología es distinta. Nunca dicen que acá que él obtiene su poder del sol. Lo que dicen es que, de la misma forma que los insectos pueden levantar pesos que los seres humanos no podemos, ya que ellos pueden levantar varias veces su propio tamaño y que pueden saltar varias veces su propia altura, a pesar de que los seres humanos no podemos, de la misma forma Superman, por su fisiología, puede hacer estas cosas. Así que uno podría dar el argumento de que Superman es el primer superhéroe cuyos poderes están basados en insectos. Literalmente, la explicación que da el cómic. Los insectos tienen una fisiología que les permite hacer las cosas que hacen y Superman es como ellos y por lo tanto puede hacerlo. Así que... ¡Sí! Superman está basado en insectos. ¡Bien! La primera aventura de Superman empieza con él secuestrando a una mujer que está atada y amordazada en medio de la noche. Nuestro héroe de la infancia, damas y caballeros. ¡Superman! ¡Hurra! Pero bueno, Superman va corriendo luego de dejarla... luego de dejarla atada y amordazada en medio de la noche, en medio de la nada. Va corriendo porque tiene que hablar con el gobernador. Es medio de la noche, obviamente el empleado que estaba ahí no lo permite, así que Superman hace lo que cualquier hombre racional haría. ¡Revienta la puerta y se mete a la fuerza en la casa del gobernador! Cuando el empleado le dice que es ilegal, a Superman no le importa, lo amenaza y le dice si va a llevarlo con el gobernador y dice si tú no me llevas, yo te llevaré con él y lo levanta en el aire subiéndolo por las escaleras. ¿Qué hizo ese hombre? Es sólo un hombre haciendo su trabajo, no está haciendo nada malo. O sea, ¿qué te pasa Superman? Pero bueno, el hombre dice que el gobernador está descansando detrás de una habitación que tiene una puerta de acero. Así que Superman la revienta. ¿Saben qué? Honestamente, es Superman. ¿No había alguna ventana por la cual pudiese entrar? O supongo que romper la pared hubiera sido menos desastroso, ¿no? Pero no lo sé. Pero bueno, despierta al gobernador y le dice que resulta que hay una mujer a la que van a ejecutar. Pero Superman consiguió ilegalmente la confesión firmada de la verdadera asesina, la cual él tenía secuestrada, atada y amordazada. Procedimiento completamente legal. Obviamente esa confesión va a valer muchísimo. Pero bueno, en un último intento de defender al gobernador, el empleado va, amenaza a Superman con un arma, Superman le grita y el tipo le dice no te acerques o dispararé. Superman se acerca, él le dispara, pero las balas rebotan en Superman. Y Superman, usando su gran fuerza, agarra el brazo de este hombre y lo sube hacia arriba. Me gusta pensar que le arrancó el brazo, honestamente, porque Superman no se está midiendo demasiado. Pobre hombre. Pero bueno, el gobernador, aterrado de que tiene un monstruo superpoderoso en su casa, decide hacer lo que quiera. Así que llama y detiene la ejecución. Bien. Luego de que esa mujer es salvada y que la verdadera criminal, ¡asumo que era la verdadera criminal! Digo, no se nos muestra ninguna evidencia, más que un loco con superpoderes está afirmando que lo es. Luego de esto, el gobernador está hablando con otras personas que uno puede asumir que son políticos y personas importantes, diciendo que Superman no parece humano, que gracias a Dios está al lado de la ley y el orden. Amigo, rompió la puerta de tu casa en medio de la noche. Atacó a tu empleado. Posiblemente lo dañó gravemente. Le dio el susto de su vida, como mínimo. Reventó la puerta de acero de tu habitación y te obligó a llamar a alguien. ¿De qué manera está al lado de la ley y el orden? Y es más, incluso si decimos, ok, lo de la mujer lo hizo porque ella era una asesina y había que detenerla, eso no cambia el hecho de que Superman, sin estar... O sea, sin ser ningún policía, ni hacer ningún procedimiento legal, él secuestró a una mujer, la ató, la amordazó y la llevó a mitad de la noche donde él quería porque necesitaba la confesión de ella. O sea, de nuevo, sí, salvó una vida, pero no me digan que esto no es vigilantismo. El tipo claramente no está del lado de la ley y el orden. O sea, entiendo la necesidad de salvar una vida, sigo pensando que era necesario causar todos esos destrozos y dañar a ese pobre hombre que estaba intentando proteger al gobernador, pero vamos, vamos, es vigilantismo, no digan que está al lado de la ley y el orden y no. ¿Por qué no lo está? Pero bueno, Superman trabaja como reportero, eso ya lo saben, y entonces habla con el editor del diario. Le menciona que hay un superhéroe que tiene superpoderes basados en insectos, así que decide llamarlo el hombre araña. No importa que las arañas sean en realidad arácnidos, no insectos, él dice que lo va a llamar el hombre araña porque tiene un buen tono, y le exige que le dé fotos, fotos del hombre araña, porque considera que es una amenaza. Y honestamente, tomando en cuenta lo que le hizo al gobernador, puedo creerlo. A Superman, como iríamos acá, se hace el boludo. Ah, el hombre araña, no tengo idea de quién es. Y se va. Luego va a salvar a una mujer que está siendo golpeada por su marido, y... a ver, no me malinterpreten, no me malinterpreten. Jamás defendería a un golpeador de mujeres, lo que él está haciendo me parece repugnante. Pero no puedo evitar notar la ironía de que Superman le dice, ahora no estás luchando contra una mujer, y lo golpea. De hecho, lo lanza al otro lado de la habitación. Eso podría haberlo matado, ¿eh? Lanzar a una persona a esa velocidad contra una pared, fácilmente el tipo podría haberse desnocado. Pero no puedo evitar notar la ironía de que él le diga, ¿no estás luchando con una mujer ahora? Sí, y vos no estás luchando contra un kriptoniano, Superman. O sea, vos... Estás abusando de tu fuerza, ¿eh? No creas... No tú es como que... No están en igualdad de condiciones, definitivamente no. Él está abusando de su fuerza. La diferencia entre vos y él, Superman, es muy superior a la que hay entre él y su mujer. Pero bueno, el tipo este ataca a Superman con un cuchillo, el cual se rompe al entrar en contacto con su poderosa piel, y se desmaya del miedo. Luego de esto, Superman se cambia, porque no quieren que lo encuentren a él, y se viste como Clark Kent. Cuando llega un policía le dice, ¡Hola, oficial! Estoy adentro de esta casa completamente destruida, con la puerta rota, y hay un hombre inconsciente aquí. Y ignoren a esa mujer que está golpeada. Yo soy inocente, aparentemente Superman vino, hizo todo esto, y yo acabo de caer de pura casualidad. En serio, ¿cómo es que Clark Kent no está preso? De verdad. A ver, me gusta creer que el policía le dijo, hay una puerta rota, todo este lugar está destrozado, hay un hombre inconsciente y una mujer golpeada, voy a llevarte a la comisaría, y entonces Superman lo molió a golpes. Me gusta pensar que eso es lo que hizo, es la única explicación que encuentro. Pero bueno, en su lugar de trabajo, Clark Kent invita a... invita a Lois Lane para que salga con él, y ella termina saliendo con él, pero unos gangsters se calientan mucho con Lois. Uno de los gangsters va, quiere bailar con ella, ella se resiste, Clark no la defiende, porque él le gusta fingir que él es un tipo débil. A pesar de que ni siquiera se molesta en usar una máscara, insisto en que los anteojos no son una gran cobertura. Gente que ve a Clark y luego ve a Superman como van a ser estos hombres, deberían poderlo reconocer. Sin mencionar, Loisa, Lois lo va a reconocer. Pero bueno, el tipo abusa de Superman, y luego obviamente ella está enojada y se va. Por suerte, Clark se imaginó que estos tipos iban a querer hacerle algo a Lois, así que lo sigue, y efectivamente, ellos chocan el auto de Lois, eso en mi opinión es intento de homicidio, la secuestran, y a ver, no se sabe qué es lo que querían hacer con ella, solo podemos asumir que iban a hacerle, pero afortunadamente Superman aparece ahí para detenarlos. Primero se pone delante de ellos, y luego salta por arriba del auto, y empieza a perseguirlos, y ellos se asustan, y el chofer empieza a correr como loco, y honestamente a este punto Lois está viva de milagro. O sea, ¿por qué no fue corriendo y agarró el auto y ya está? Literalmente, se puso delante del conductor, luego saltó por arriba, los empezó a perseguir, ellos estaban asustados, ¿qué pasaba si el tipo perdía el control y chocaba? A ver, Superman es más rápido que una locomotora, sí, pero eso no es lo suficientemente rápido como para salvar a Lois si terminan en un choque, y menos en el lugar que estaban. Pero bueno, Superman alcanza el auto, lo levanta en el aire, empieza a sacudirlo para que caigan todos, quiero creer que agarró a Lois, y no dejo que caiga de cara contra el suelo, y luego revienta el auto. ¿Saben qué? Esa imagen de Superman reventando el auto realmente me encanta. O sea, es una demostración de poder tan puro, tan bruto, es maravilloso. A ver, miren, les voy a decir algo. Yo entiendo lo que pesa un auto, yo sé lo que es mover un auto, yo sé lo que es intentar como mínimo levantar un auto, o levantar unos centímetros, la cantidad de fuerza que uno tiene que hacer. Yo sé, no solo la capacidad física, sino los años de entrenamiento que uno tiene que tener para desarrollar la fuerza, como para levantar un auto del suelo. Así que ver un hombre levantando el auto por arriba de su cabeza y lanzándolo. Eso me muestra un nivel de poder bruto increíble. Que alguien mostrara a Superman moviendo planetas, realmente no, en mi opinión, no ocasiona el mismo efecto. Porque lo único que sé un planeta es que es una cosa gigantesca y que es imposible que un hombre la mueva. Eso es todo. Pero yo no tengo la percepción, no tengo, o sea, sé desde un punto de vista completamente teórico lo pesado que sería mover, lo difícil, va, está mal dicho decir pesado, pero sé de un punto puramente teórico lo difícil, toda la energía que necesitarías para mover un planeta. Pero no es algo que yo pueda experimentar. En cambio algo como levantar algo tan pesado como un auto, que cualquiera puede estar al lado de un auto y si no me creen que son pesados pueden ponérselo a un auto, tocarlo y dicen, guau, esta cosa pesa. Eso realmente impresiona más, eso me llama más la atención. Desearía que los cómics de superhéroes entiendan esto. Hay veces que menos es más. Hay veces que menos es más. Si estás levantando, o sea, si te dicen, es este cubo hecho de el corazón de una estrella de neutrinos, pesa mil de mil de mil de mil de mil, elevado a mil millones de toneladas. Ese número para mí no significa nada. ¿Ok? Después muestran que el euro levanta, ok, impresionante, pero ese número no significa nada para mí. Pero que levante algo como un auto, es mucho menos pesado, pero la impresión que deja es mucho más grande. Pero bueno, basta de divagar. Luego de esto, Superman persigue a uno de los gangsters y lo pone en un poste de luz y de hecho, mientras el gangster grita que lo suelte, él amenaza con tirarlo. Y de hecho, Superman lo pusiste en su lugar y se acerca a Lois. Le dice que no tenga miedo y entonces la lleva a los saltos a la seguridad. Él le dice que no le cuente a nadie lo que ocurrió y ella naturalmente va y le cuenta al editor del diario, quien a pesar de que está desesperado por conseguir fotos del hombre araña y que sabe que es real, no le cree porque Lois es mujer y están en 1938. Así que realmente, el tipo es un imbécil. Es su reportera. ¿Por qué no le hace caso? Pero bueno, luego de esto vemos que Superman va a espiar a un político, a un senador. Ok. Y ve que hay un hombre que está sobornándolo. Superman confronta a este hombre, quiere saber detrás de quién está, por qué está sobornando políticos, qué gana con esto. Él se rehúsa a hablar y Superman dice que sabe cómo hacer que la gente hable. ¡Sí, es tortura! Agarra a este hombre del pie y empieza a saltar con él. Honestamente, creo que este hombre podría morir de un infarto. No creo que a Superman le molestaría, pero definitivamente podría morir de un infarto. Y entonces Superman se pone a correr por un cable de alta tensión diciendo que no se preocupe, que no se van a electrocutar mientras que no toque nada más que el cable. Y después dice, ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi toco el poste! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es un desgraciado. Es un desgraciado. Y luego dice, ¡Mira! El Capitolio. Me pregunto si llegaré hasta ahí de un solo salto. Y el hombre está gritando desesperado, ¡No! ¡No lo hagas! Y él salta y dice, ¡Uy! Parece que le erré. Y así termina la historia de Superman. Uno de los superhéroes más icónicos de la historia, sino que el más icónico. Y el primer superhéroe basado en insectos de todos. Me gusta creer que la historia termina con que efectivamente Superman le erró. Así que chocan contra un edificio demoliéndolo. Muere el pobre hombre, varios inocentes, pero Superman está bien. Y continúa luchando por la justicia. Gente, adoro este cómic. Realmente me encanta La Era de Oro. La Era de Oro tiene mucho que enseñarnos, de verdad que sí. Espero que hayan disfrutado esto y díganme qué piensan en los comentarios. Muchas gracias por verlo. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de darle al me gusta. También, si te interesa ver más videos como este en el futuro, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise en el futuro cuando suba más videos. También, si quieres y puedes ayudarme, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es haciéndote miembro del canal si te haces miembro vas a poder ver publicaciones que son solo para miembros y vas a poder ver videos que son solo para miembros. También, si te haces miembro nivel 2, vas a ver algunos de mis videos antes que todos los demás. Y otra forma de apoyar es mediante Patreon. El enlace está en la descripción y dependiendo de cuánto dones vas a poder acceder a distintas recompensas. De nuevo, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Chau.